En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Vamos a regresar para conversar sobre la Fiscalía de Lavado de Activos. Rafael Vela se ha referido a su patrocinado, doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, el señor Samir Villaverde ha señalado que las pruebas que él tendría, que como ya sabemos son de audio y tal vez video, ¿no? Él lo ha dicho claramente. Son una especie de seguro de vida para él. ¿Por qué? Bueno, él lo ha referido también públicamente ante el Congreso. Él señaló que en el lugar donde él estaba tenía mucho temor respecto a su vida. Había recibido ya algunas amenazas. Y que por lo tanto, el revelar que él tiene esa información y que está dispuesto a entregarla, definitivamente para él constituye una seguridad de que no le vaya a pasar nada, más aún si ya lo hizo público. Entonces, esto es una estrategia que todos los involucrados en este tipo de letras tienen, ¿no? Si se hace público, que haya amenazas, si se está internado en un penal de máxima seguridad y se hace responsable al Ejecutivo de lo que le suceda, obviamente van a tomar todas las cautelas posibles para que nada le pase. Y evidentemente, en la oportunidad que el señor Villaverde alcance su libertad, va a completar toda la información necesaria. Evidentemente, usted no me va a dar la información vinculada a los audios. Yo le pregunto a usted directamente, ¿ha escuchado algún audio que Samir Villaverde haya señalado tener? Porque le ha dicho a usted que tiene las pruebas. Ah, claro, él me ha señalado que las tiene. ¿Usted no las ha escuchado? No, lo único audio que he escuchado yo es que lo que ustedes han conseguido es hizo público hace una semana. Sí, pero sí por dicho de Samir Villaverde, ¿usted tiene información de lo que contendrían estos audios? Sí, no le... Que prueban sus dichos. Que prueban todo lo que ha señalado, pero él lo dijo también al Congreso. Él sabe claramente que no era el único que grababa. Y lo dijo al aire. ¿Y qué otra persona podría haber grabado? Bruno Pacheco también dijo que tenía grabaciones. ¿Y por qué grababa a Bruno Pacheco? Habría que preguntárselo a él, pero yo creo que también tenía ciertas dudas de que hubiesen lealtades suficientes en este tipo de actividades, que es obvio, no eran regulares. Ahora, en esta diligencia con la fiscal Carla Cesenarro, ¿qué se dijo? Si no se presentaron audios, como usted me ha señalado, ¿de qué se trató? ¿En qué consistió la participación de Samir Villaverde? Como le vuelvo a repetir, los hechos que le imputan son abundantes. Las vinculaciones con una serie de personajes son enormes. Entonces, la fiscalía tiene que preguntar en detalle de todo. Sí, pero ¿qué respondió Samir Villaverde? Bueno, ha respondido todo aquello que se le ha preguntado. La diligencia de declaración del investigado está dentro de la obligación por el Código Procesal Penal de mantener reserva. Yo no puedo revelar el contenido. ¿Usted lo va a mantener en reserva todavía? Claro, esa es mi obligación. Todavía, porque yo le decía al inicio del programa, hay expectativa de la población y de la comisión, por supuesto, por la información que se vaya a presentar en los próximos días. Samir Villaverde ha señalado el grado de su participación y si él considera que no tuvo participación, ¿quiénes sí? En el caso Puente Tarata, porque yo me imagino que si la fiscal pregunta, por ejemplo, el grado de vinculación de Bruno, de Carelim, o del propio presidente de la República, ¿no?, en estos actos, ¿qué respondió Samir y cuál fue la reacción de la fiscal? Bueno, él ha respondido con lo que entiende es la verdad de acuerdo a su perspectiva. Y lo que estamos buscando nosotros es permanentemente que el Ministerio Público perciba que acá no se trata de una declaración. Ojo, que es un acto de defensa. En el Perú, el que declara como diputado está obligado a prestar juramento. Entonces, pero que la fiscalía lo vea lo más transparente posible, porque lo que se quiere es mostrar que la versión de señor Villaverde es una versión que se ajusta a la verdad. Ese es el objetivo. Tiene, usted me ha señalado en la primera parte del programa que no tendría audio sobre el caso Puente Tarata. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tiene material audio o visual que pruebe lo que él señala, lo que usted señala como espectador vio? Él dice que sí. Él dice que sí. Así es. Y lo ha dicho varias veces. Es decir, que en los próximos días o las próximas semanas él podría presentar estos audios para poder probar sus dichos. Como lo dijo ante el Congreso, él se ha comprometido a presentarlo en el momento en que exista una garantía respecto a su integridad física y respecto a su seguridad. Ahora, el fiscal Rafael Vela señala que la declaración de Samir Villaverde pues en realidad tiene el interés de denosar de Carelin López. Y César Nakazaki ha dicho algo parecido. Lo ha dicho a través de sus redes sociales. Me gustaría que, por favor, podamos tener algunos suites del doctor César Nakazaki. Por ejemplo, el testimonio del colaborador necesita de corroboración. Eso ya lo sabemos. O como hizo Carelin López en caso Puente Tarata. Despojarse de protección. Declarar en vez de callar. Haciendo que el MTC renuncie y sea investigado. Que se abra proceso penal. Y dicte prisión preventiva de la que Samir Villaverde busca librarse. ¿Está callando Samir Villaverde? ¿O ya está entregando información? No, le está declarando. Él guardó silencio al inicio. Antes de que yo asumiese su defensa. Pero una vez que yo he conversado con él, le he dicho que es importantísimo mostrar al Ministerio Público una vocación de transparencia. Siguiente tuit de César Nakazaki. Dice, si te refieres a la investigación sobre el cartel de empresas chinas en las que participó Samir Villaverde, o la actuación al interior del MTC designada en puestos claves, funcionarios que permitan obtención de contratos de obras públicas mediante pactos de corrupción. César Nakazaki hace referencia a los dichos de su patrocinada que vinculan a Samir Villaverde en toda esta trama de corrupción en el MTC. ¿Qué le responde usted? Bueno, eso es lo que está siendo objeto de investigación. Lo que yo podría decir claramente, las coincidencias que hay con la señora López Arredondo, vinculadas a que ella señala lo mismo que el señor Villaverde, respecto a que quienes estarían en la cabeza de una organización criminal llegaría hasta el propio presidente de la República. Ambos dos coinciden en eso. Y este tipo de información es la resaltante y la que debe prestarle más atención al Ministerio Público. O sea, un acto de corrupción es definitivamente un acto grave en cualquier nivel del Estado. Pero si ese acto de corrupción está en el nivel más alto, es pues allí donde las autoridades tienen que dedicarle el mayor esfuerzo, porque la magistratura más alta del Estado tiene que ser absolutamente transparente. Ahora, en el caso del MTC, hay un colaborador codificado, ¿no es cierto? Y que ha dado información, por ejemplo, sobre el funcionario de Provías, el CIES Villafuerte, y el pago de 100 mil soles en una cuenta al cash y el retiro también al cash. Según información que de repente su patrocinado le ha hecho llegar, ¿ese sería una especie de coima para asegurar la licitación del caso Puente Tarata? Bueno, la información que yo he tenido respecto a Puente Tarata no me he tomado la molestia de verificar lo que dice la prensa, porque muchas de las cosas que dice la prensa no están en la carpeta. Pero usted sabe que sí hay un colaborador codificado. Sí, hay un colaborador codificado. Que no es Karelín. No, que no es Karelín, pero el detalle de esa información... Y hay un testigo, que es el señor, no recuerdo su apellido, pero hay un testigo hablando justamente también de este tema. Y el segundo, el tercer tuit, perdón, dice, Karelín López hizo conocer la trama de corrupción que encabeza el presidente y sus diversas ramas, una, la del MTC, en la que Samir Villaverde participó. Las corroboraciones de fiscales y prensa de investigación llevaron a la renuncia del ministro y prisiones preventivas confirmadas de Samir Villaverde, sobrinos y Bruno Pacheco. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Es una narrativa de lo que efectivamente ha sucedido. Eso no significa que la información brindada, pues, señor Villaverde, no sea información que también puede ser objeto de corroboración y de verificación. Ahora, ¿usted en algún momento ha señalado que tiene una especie de... No usted, que Samir ha escrito una especie de documentos que podrían probar sus dichos, ¿no es cierto? Y dónde también estarían estos audios y videos que se han anunciado, si en caso algo le llegara a pasar. ¿No? ¿Qué pasaría si Samir Villaverde es, pues, digamos, atacado, no es cierto, en el penal, como ha denunciado él mismo? Bueno, él se ha asegurado de que la información en su momento, si es que sucede ello, va a llegar a destino. Porque esa es la única garantía que él tiene de poder mantenerse con vida en el penal. A pesar de que nosotros discrepamos de la medida que entendemos es excesivamente grave para la condición que él tiene, ¿no? De no representar siquiera peligro de fuga, como lo dijo el propio representante del Poder Judicial en la audiencia. Nadie discute que él no representa un peligro de fuga. La única discusión fue si respondía o no respondía a estos actos perturbatorios que señaló la señora López Arredondo. Bueno, me llama la atención la investigación del caso Petro Perú y esta es la última. En el caso Petro Perú habría participado Karelin López, ¿no es cierto? Y Hugo Chávez y otros funcionarios. En el caso Petro Perú las medidas son de impedimento de salida del país, por ejemplo, ¿no? Y César Nakazaki ha dicho que Karelin ha declarado en la Fiscalía de Lavado de Activos por el caso Petro Perú. ¿No le llama la atención que en este caso no se haya filtrado mucho sobre la declaración o mejor, nada de la declaración de Karelin en el caso Petro Perú o que no se hayan tomado medidas coercitivas como en el caso Puente Tarata? Porque está declarando sobre los dos casos. Hay registro de visitas y demás de Karelin López. Yo siempre parto de una idea que debe ser absolutamente clara. Yo discrepo mucho de la condición que el Perú el día de hoy tiene a través de sus autoridades de un abuso grosero de la prisión preventiva. Todo es prisión preventiva y lamentablemente los fiscales se obsesionan con ello y al final los casos se caen porque no llegan acusaciones. Yo no entiendo por qué hay un tratamiento diferenciado. Es decir, para mí, en ambos casos deberían de tener los involucrados medidas de restricción a su libertad. Y mire cuál sería la enorme importancia de ello. Si el señor, por ejemplo, Pacheco no tuviese una prisión preventiva pendiente y tuviese un impedimento de salir del país probablemente ya estaría declarando. Ya podría él comprender sentado y leyendo el contenido de la carpeta y de las imputaciones que pesan tal vez cambiar de perspectiva y convertirse eventualmente en una persona que busque colaborar con la justicia. Entonces, no es que la medida de prisión preventiva... O tal vez sentirse impune también, eso no lo sabemos. Pero por lo menos tendría la posibilidad de escuchar su dicho y contrastar su dicho. Si ni siquiera está, no tenemos esa fuente de información. Muy bien, doctor Rodríguez, vamos a esperar entonces tener más información sobre lo que va a entregarse Mirio Villaverde en fiscalía. Sabemos que en el penal no tiene los documentos, los USB y demás, pero él va a dar la ruta de cómo encontrar esa evidencia. Obviamente, pero además hay que recordar que al penal no se puede introducir ni siquiera un celular. No, entiendo, pero él sí puede dar... ¿Ya se ha reunido más tiempo con su patrocinado o sigue teniendo estos inconvenientes para reunirse que usted mismo ha señalado? No, el día de ayer la abogada que trabaja con él en la oficina tuvo inconvenientes para ingresar y creo que lo hizo público a la prensa. Le hicieron esperar por el espacio de más de 40 minutos a pesar de ser abogada registrada. Yo no he tenido mayor inconveniente en ingresar, pero las veces que he ingresado yo han sido ingresos para diligencias como la que hemos tenido el día de hoy. Entonces, el espacio para conferenciar es muy, muy, muy reducido y el tiempo también es muy corto para poder conversar en detalle. Pero lo cierto es que hay que también reconocer que el Ministerio Público a través de la doctora César Narro está haciendo todo el esfuerzo de permitir a la defensa tener acceso a mi defendido para poder realizar toda la labor que corresponde dentro del debido proceso. Bueno, esperamos información entonces y su visita nuevamente a este canal de televisión. Un placer para mí como siempre. Gracias. Buenas noches. Muy bien, esta ha sido la extensa y muy enriquecedora entrevista que ha realizado anoche Judy Rodríguez Avedra al doctor Julio Rodríguez abogado de Samir Villaverde de lo cual podemos rescatar dos aspectos que me parecen a mí sustantivos importantes. Que pruebas hay hay pruebas que hay herramientas probatorias y que van a tener que ser corroboradas a través de los audios a través de videos sobre las triquiñuelas en la que está metido Pedro Castillo y todo su entorno los hay. De tal manera que es cuestión de tiempo y de verificación de estas pruebas por ofrecerse. Y lo segundo como dice el doctor Julio Rodríguez en medio de esta aparente o que sea real controversia de testimonios y fuego cruzado entre Samir Villaverde y la otra testigo la señora Carelín López al fin y al cabo hay una coincidencia de fondo que Pedro Castillo sería el cabecilla de la organización criminal. Ninguno de los dos se ha abstraído de esta figura de tal manera que hay líneas convergentes en medio de la divergencia que podrían llevar por rutas distintas al mismo objetivo que Pedro Castillo Terrones encabeza una organización criminal. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj porque para que tu pedido llegue en 24 horas en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo y si te decimos 24 horas tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.